Esta gente preguntando que como lo voy a hacer Es que yo ando enamorado de la puta y el poder El porro que tengo en mano mami no me deja ver Esta gente me pichaba y a tomarlo voy a comer So mami dale romperla Que ella sale con su amiga y sujétera Que ella va a matar la liga mami romperla Sale contra sus amigas y sujétera Que ella va a matar la liga Ando en piquete lo que hay Empacando paquetes por ley Los palos son Jennifer A Tu móvil la pusimos en play Dale replay Los culos vienen en docenas Los troubles guardados los te huelan la cena Te juro que no voy a parar Hasta que yo me compre mi propia cayena So mami dale romperla Que ella sale con su amiga y sujétera Que ella va a matar la liga mami romperla Sale contra sus amigas y sujétera Que ella va a matar la liga Presea dale, presea Una está celosa por mi otra madre se llama Presea dale, presea Nego está tirando la granada pa' tu aldea Ya Trate tu amiga que le invitamos pa'l trisón Yo te quiero, valen cuatro, metí en mi habitación Rompimos con cada pose, rompimos la posición Y en verdad que a mi me encanta capela y en el sillón Ella me pide que le des sin el gorrito Le canta cuando yo le doy fácil le cito Mami recuerdo que me dice el musiquito Que me quita en la calle Ella no brego con delita y dice ja Tú me dice yo te llamo, yo te llamo Tú eres chota, no bregamo, no bregamo Con los puercos no arreglamo, no arreglamo Tú recuerda el piquete con el cantamo So mami dale, rópela Que ella sale con su amiga y sujétera Que ella to'a matar la liga mami romperla Sale contra sus amigas y sujétera Que ella to'a matar la liga, yeah Look at music on the track